Hola a todos los colegios y bienvenidos de nuevo al canal SurLosGamesHT y esto es aquí una nueva video de acción en el canal que por el mismo ya la vamos a hacer la una que se llama Super Hero Bowl un increíble video sobre de pelas de héroes y esas que os acordáis en el anterior video que también os vi uno llamado Marvel vs DC de Raka 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 ¿no? ¿Por qué? Porque este video trata sobre esto también que no es de Raka Raka también hay de Marvel, de Star Wars y muchas cosas así que bueno chicos, vamos a reaccionar este video y damosle caña en 3, 2, 1, play anda y este quien es? anda, Peter Parker anda, este quien era y esta otra anda, la liga de la justicia los Vengadores hay para Deadpool, el otro en efectiva, Wolverine y Indiara John que guapo tío anda, de los de Stark que curado está anda, toma por culo, venga anda, que guapo tío Deadpool ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Muerto, ¿no? Sí, muerto. ¡Batman! Eso debe doler mucho. Yo soy Batman. ¿Y este pavo quién? Anda, si no habéis visto Matrix, le recomiendo que la veáis. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué curado está! Está muy curado este vídeo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Toma. Y esto lo hace igual como el de la película. ¡No, no! Mataste a la mujer maravilla. ¡Muy mal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ahora Rey ya tiene el poder. ¡Anda, robo pop 3! Y Terminator. ¡Jajaja! 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 Anda, estoy en el juego de trono. Ya sé quién es, Rippy Es Rippy Usa la fuerza Ghost Rider, LOL Los cazafantasmas, qué guapo Toma Anda, está un Transformer Qué LOL Toma Anda, ¿y este quién era? Anda, el Profesor X Veremos si aguanta Típico de Deadpool Anda, solo quedan los protagonistas Típico de Deadpool No, no Si Let's go As normal as one Rolls Ach Eee 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 Thanks Daniel You know that that's eight spiders Toma I always saw you as Marvel Espera Zia boy Moczykos comentamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy Dios, venga, usa la fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!